No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercana Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso, que si no existes yo me muero En mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida No quiero morir, si me tristeza en tu sonrisa de niña Depende de ti, si estás bajo y de que nunca sonrisa Que es lo que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso, que si no existes yo me muero Y que si no existes yo me muero Y que si no existes yo me muero